Vamos a gozarlo y suena sabroso el acordeón de esta manera. Vamos a la cumbia otra vez, que linda grabación, se escucha así, mira. Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona. Ahora que se suelta el sabor, vamos a darle primero el ecuador, ahora Colombia. Duro Colombia, duro Colombia, sabor, venga el acordeón, venga el acordeón. Cumbia otra vez, que linda grabación, venga el acordeón, venga el acordeón, venga el acordeón, venga el acordeón, venga el acordeón. Gracias por ver el acordeón. ¡Suscríbete! 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 de que me pasa a llegar a los mafiosantes del salón, esta noche acaban de llegar para el envidioso, va para José, Lauro, Blanco, Lobo, Román, El Chobrachas, en la juera de Brooklyn, bueno especial para Lenny, Dati, Ali, mi chamaca en la grifa, bueno especial para Jackie, Dati, Rorra, Jesse, Berit, puro mafioso, puro mafioso, en la casa, la grifa y la juera, Brooklyn, Nueva York, mira, con sabor, eso, dos y tres, solo, pa' ver otra vez, dice por mí, lo dice el pinche que me da falta de guerrera, conmelo, no hay que un agua, los chacitos, 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 ch El rato Baila Timo, baila No es que no bailaba el Timo Y luego se salió sin permiso Ricardo del Saber Sonido de Cachal no va a ver Aniversario del sonido Apocalipsis Sonido de Cachal no va a ver Sonido de Cachal no va a ver